La razón de esta charla es para mostrarles lo que es el nuevo proyecto o las funcionalidades que tenemos con este nuevo sistema. Es un botón SOS que se le va a proporcionar a las personas que tengan algún factor de riesgo de alto impacto. Este botón tiene la posibilidad de tener una comunicación a dos días. Al apretar el botón, alrededor de tres segundos, realiza una llamada a nuestro centro de comunicación de la coordinación del centro de mando C4. Al apretar el botón, entabla la comunicación la cual nosotros estamos escuchando y de esta manera también la persona que tiene el botón y que realizó la llamada puede transmitirnos qué es lo que está pasando en la situación. Hola, ¿qué tal? Habla Carlos González. Estamos haciendo una prueba del botón. ¿Se escucha muy bien? Sí, gracias. Correcto. Es una prueba del botón de SOS. Muchas gracias. Hasta luego. Otra de las funcionalidades que tiene este botón es que simultáneamente envía un mensaje hacia una persona de apoyo. Nosotros registramos con anterioridad el número telefónico. Esa persona de apoyo recibirá el mensaje diciendo que se encuentra en estado de alerta y también ubicándolo en el posicionamiento global a través del celular de la persona que le llega el mensaje. El dispositivo cuenta con bastantes amenidades o calidad en la transmisión. Este dispositivo se comunica a través de telefonía celular. Entonces, la cobertura está completamente para el municipio. No tiene que ser pagado. Ya cuenta con un servicio que la presidencia municipal está otorgando de manera gratuita. Con lo cual, a diferencia de otras aplicaciones o otros dispositivos, este ya es autónomo. Entonces, presenta una gran oportunidad para el municipio y tener una mejor atención a la sociedad. Gracias por ver el video.